Buenos días a todos. Damos paso a la segunda jornada del fin de semana con la conferencia de nuestro ponente querido por todos, Javier Mula, el cual yo sé que estabais deseando muchos de vosotros volver a escucharle. Algunos de los que son alumnos de Francisco de Vitoria en la Escuela de Liderazgo tienen la suerte de encontrárselo de vez en cuando, pero nos parecía que un tesoro como Javier es bueno compartirlo de vez en cuando y, si hablábamos de identidad europea, no podíamos dejar de invitarle, sobre todo porque no hablamos en esta conferencia de identidad europea al estilo de ayer, de Salvador, más relacionado con las raíces desde un punto de vista histórico, etcétera, sino que queríamos –o más general, por decirlo de alguna manera–, sino que lo queríamos hacer desde una perspectiva muy concreta, muy propia de la Escuela de Liderazgo Universitario. Nosotros generalmente siempre decimos Escuela de Liderazgo y ELU, pero nos dejamos la U por ahí, en medio, y la U es importante, que es universidad. Y, por tanto, queríamos o entendíamos que no se podía hablar de Europa sin hacer referencia también a la universidad y Europa. Muchos de vosotros conocéis a Ortega y Gasset. De hecho, habréis visto en el programa que os hemos mandado, como os decía ayer, las imágenes que acompañan a cada uno de los ponentes. Habéis visto la imagen que acompaña el currículum vite de Javier. Uno lo vería y dice «Ah, alguien le ha hecho una caricatura», porque es el sombrero, el abrigo, el cigarro. Pero no, es Ortega y Gasset, que, en cierta forma, yo creo que Javier Mula es Ortega y Gasset redivivo, en cierto modo. Pero, efectivamente, todos cuando pensamos en Ortega pensamos en Javier. De hecho, los que nos hemos enamorado con Ortega en la universidad lo hemos hecho principalmente a través de Javier y a través de Misión de la Universidad, que, hablando de muchas cosas, al final termina diciendo que la universidad debiera ser el motor de la conciencia europea, que es el subtítulo de esta conferencia. Para hacer la introducción, solamente querría deciros que a Javier ya le conocéis, licenciado en Filosofía, máster en Humanidades, ha sido director de Becas Europa, es director de la sociedad de debates, posiblemente de la mejor sociedad de debates de España, en las cuales, por ejemplo, tenemos un gran representante como Oliver Hoffman. Hay más, hay más, pero ya que hablamos de premios Optimus. Sí, sí, está Cristina, nuestra mentora, está Beatriz, nuestra antigua becaria, pero bueno, ya que estábamos bajo los emblemas de… Bien, de esa perspectiva solamente quería decir una cosa, quiero hacer una introducción un poco al uso. Hablar de Europa, evidentemente, es hablar de cultura, bien, y hablar de cultura también, en cierto modo, es hablar de Ortega. Cuando se habla de la universidad, se puede referir a la universidad desde muchas perspectivas. Habéis visto que hemos abierto esto, así en grandote, que nos lo hemos compartido antes jugando un cigarro, que es la bula cisneriana, la bula por la que… La he robado, la he robado de un… No, es un fascínio. Pero es la bula por la que Alejandro VI le concede al cardenal Cisneros la posibilidad de abrir una universidad que muchos de los que seáis en Becas Europa sabéis de qué estamos hablando, porque es la Universidad de Alcalá, que a posteriori sería la Universidad Complutense. Evidentemente, hablar de universidad es hablar de tradición y es hablar de Europa en ese sentido. Lo que pasa es que hablar de Europa y de universidad también es hablar, por ejemplo, de Krause y de Sanz del Río, y es hablar de lo que es la institución libre de enseñanza. Hablar de universidad es también hablar, pues, de mayo del 68, y es hablar de los movimientos estudiantiles y lo que los estudiantes pensaban que podía llegar a ser la universidad, la imaginación al poder. Hablar de universidad también es, evidentemente, hablar de la Iglesia y hablar de todas las aportaciones que en diferentes cartas papales ha habido sobre la universidad, especialmente relevante aquella de Juan Pablo II. Pero, para mí, hablar de universidad es principalmente hablar del árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Y fijaos cómo, y simplemente va a servir como introducción y ya pasó la palabra, Javier. Espero que algunos lo hayáis leído. A alguien, a Miriam, le decía ayer que lo tenía que leer, especialmente como estudiante de Medicina. Pero sabéis que empieza con la vida de un estudiante en Madrid. Y entonces es alguien que viene de fuera, que estudia Medicina, por una de esas cosas extrañas en España, en la Escuela de Arquitectura, y empieza a narrar lo que es el primer día de clase. Y fijaos lo que dice. Comenta. Los estudiantes dinaron los bancos casi hasta arriba. No estaba aún el catedrático y, como había mucha gente alborotada entre los alumnos, alguno comenzó a dar golpecitos en el suelo con el bastón. Otros muchos le invitaron y se produjo una furiosa algarabía. De pronto se abrió una portecilla del fondo de la tribuna y apareció un señor viejo, muy empaquetado, seguido de dos ayudantes jóvenes. Aquella aparición teatral del profesor y de los ayudantes provocó grandes murmullos. Alguno de los alumnos más atrevidos comenzó a aplaudir. Y viendo que el viejo catedrático no solo no se incomodaba, sino que saludaba como reconocido, aplaudieron aún más. El profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. Había estudiado en París y había adquirido los gestos y posturas amaneradas de un francés petulante. El buen señor comenzó un discurso de salutación a los alumnos, muy enfático y altisonante, con algunos toques sentimentales. Les habló de su maestro Liebig, de su amigo Pasteur, de su camarada Berzelot, de la ciencia del microscopio. Su melena blanca, su bigote engomado, su perilla puntiaguda que le temblaba al hablar, su voz hueca y solemne le daban el aspecto de un padre severo de drama. Y alguno de los estudiantes que encontró este parecido recitó en voz alta y cavernosa los versos de don Tenorio, cuando entra en la hostería del laurel en el drama de Zorrilla. Que un hombre de milinaje descienda a tan ruin mansión. Los que estaban al lado del recitador irrespetuoso se echaron a reír y los demás estudiantes miraron al grupo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Dijo el profesor poniéndose los lentes acercándose al barando de la tribuna. ¿Es que alguno ha perdido la herradura por ahí? Yo suplico a los que están al lado de él ese asno que rebuzna con tal perfección que se alejen de él, porque sus coces deben ser mortales de necesidad. Rieron los estudiantes con entusiasmo, el profesor dio por terminada la clase, haciendo un saludo ceremonioso, y los chicos aplaudieron a rabiar. Siempre que leo este pasaje me fascina. Que los estudiantes sean capaces de recitar de repente al tenorio, que el profesor tenga esa habilidad, traída de Francia también, de responder con rapidez y diligencia. Pero sobre todo lo que me gusta es cómo rezuma cada pasaje del árbol de la ciencia, cultura europea, dentro de la universidad. Y por eso queríamos contar con Javier. Es un placer tenerte aquí. Sabemos que tenemos hasta las once y media, pero libremente podemos disponer hasta un poquito más tarde, porque eso es un regalo. Así que muchas gracias por acompañarnos, Javier. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias, querido José Luis. En primer lugar, por la invitación. Bueno, por la presentación, que no sé muy bien cómo tomármela, porque no sé si sentirme encarnado en ese profesor petulante y mayor. Espero que no. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que para mí Becas Europa y la ELU son dos realidades a las que les tengo un enorme aprecio. Para mí es un reto poder hablar a personas como vosotros. Después de escuchar ayer vuestras intervenciones, vuestras preguntas, mostraban el nivel del auditorio al que voy a hablar, que ciertamente es mucho mayor que el del que os habla. Y esto no es una falsa humildad, esto es real, ¿no? Yo seguramente no hubiera estado nunca sentado ahí, entre los becarios de Europa. Pero lo único que me, diríamos, que me autoriza a hablar con vosotros es un poquito más de edad, o un muchito más de edad, y el haber reflexionado algo sobre este tema. Así que espero compartir con vosotros una reflexión al hilo de las conversaciones con mi maestro Ortega y con la propia realidad en la cual me inserto y nos insertamos, que es esta realidad, que es esta identidad, que forma parte también de mí, que es Europa. Decía ayer José Luis que a él le gustaba la inducción, es decir, partir de lo particular y después llegar a lo general. Pues yo voy a partir de lo particular, que es de mí mismo. El oráculo de Delfos, todos conocéis el frontispicio del oráculo de Delfos, conocete a ti mismo, es el comienzo de la sabiduría, el punto de partida por el cual podemos llegar a comprender el mundo, el descubrimiento de nuestra propia realidad, de nuestra identidad. Porque de algún modo, cada uno de nosotros, como decían los griegos, es un microcosmos. Y el descubrimiento de la identidad humana, personal, no individual, personal, es el descubrimiento del cosmos también. El personalismo, por un lado, y el pensamiento circunstancial de Ortega, por otro, de algún modo, me afianzan en este pensamiento. Decía Ortega que yo soy yo y mis circunstancias, no en mis circunstancias, sino y mis circunstancias. Y el pensamiento del personalista Martin Buber habla del yo-tú, como la realidad que nos constituye. No existe el yo, sino que es el yo-tú. Porque solo puedo afirmar, solo puedo descubrir el you en la relación con el tú. El hombre, aunque ahí discreparía de mi querido predecesor aquí, el profesor Antuñano, la relación constituye al ser humano. No podemos... Por eso esa tensión entre el individuo y la comunidad es una tensión falsa, que parte de un enfrentamiento que no se corresponde con la realidad entre el yo y la comunidad. Porque el yo se constituye en la comunidad y la comunidad no se constituye sin los yo-tú que la desarrollan. Es un tú permanente. Por tanto, lo que voy a hacer es una reflexión, si me permitís, sobre mí mismo. Y cuando la hago sobre mí mismo, la hago sobre cada uno de los que estamos aquí. ¿Vale? Bien. Ayer hablaba José Luis de dos posturas anti-Europa, citando a algún político europeo, creo que era los Brennan, ¿no? No me acuerdo, es igual a quien sea. Había europeístas y euroescépticos, ¿no? Pero claro, eso es en relación con una institución política que se llama Unión Europea, que es una cosa muy reciente, de hace 50 años y poco más. Yo respecto de esa institución, no sé si soy europeísta, euroescéptico o soy más bien europerplejo, ¿no? Porque me provoca mucha perplejidad ciertas cosas de esa institución. Pero no voy a hablar de ello. Voy a hablar de algo muchísimo más amplio, que engloba desde las estepas siberianas, geográficamente digo, desde las estepas siberianas, cruzando el Atlántico, desde Alaska, Tierra del Fuego. Es decir, por ejemplo, la pregunta de Andrea sobre Estados Unidos y Europa, pues es una pregunta muy interesante respecto de la institución, pero respecto de la cultura y de lo que yo entiendo por Europa, no. Estados Unidos es Europa, desde esa perspectiva. ¿Vale? Pero ahora explicaré un poquito esto, ¿no? Hace un par de semanas acompañé a mis queridos alumnos de Sociedad de Debates, que están aquí algunos de ellos presentes, a Bruselas. Fuimos a conocer el Parlamento Europeo invitado por un diputado, ¿no? Parece ser que los diputados invierten parte de los impuestos que pagamos en invitar a jóvenes europeos a 100 cada uno al año a Europa, pues con el viaje y el hotel pagados, ¿no? En fin, eso es un dinerillo, pero en fin, ya que lo hacen, pues fuimos. Y ocurrió algo que me parece enormemente simbólico. Estuvimos visitando el Parlamento Europeo, nos contaron las instituciones, pero no pudimos visitar lo que sería la sede de ese Parlamento, es decir, el hemiciclo en el cual los parlamentarios europeos, pues discuten las leyes y las determinaciones políticas que se han de tomar en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estaba cerrado, porque se cae. ¿Por qué se cae? Porque las vigas de ese Parlamento, que son de madera, estaban podridas y hay que restaurarlo. A mí me hizo reflexionar muchísimo esto, porque una de las cosas que aprendí en la arquitectura cuando tuve la suerte de impartir clase en esa fantástica carrera, es que aparte de ser bello y de ser útil, el edificio tiene que ser firme. Es más, si no es firme, la belleza de la utilidad se cae. Los cimientos y las estructuras que sostienen un edificio no se ven y a veces no nos importan. Nos resulta mucho más atractivo discutir acerca de la belleza de los mármoles o de las telas que tienen las paredes o las tapicerías de los muebles. Es decir, todo eso que es muy importante, que es la belleza. Nos gusta una casa por sus maderas nobles, por sus mármoles, por la belleza de la fachada o la comodidad del interior. Y es muy importante esto, no voy a decir yo que no lo sea. Pero si la estructura que no se ve, no es firme, todo eso se cae y acaba por destruir el edificio. Es fundamental que descubramos, que comprendamos, que conozcamos cuál es la estructura que sostiene eso que llamamos Europa. La Unión Europea es una institución, una institución política circunstancial que sirve en nuestro tiempo, probablemente o no, no lo sé, no voy a entrar en ello. Pero esa Unión Europea se construye sobre una realidad, o mejor dicho, se debería construir sobre una realidad que es anterior a esa institución y de la cual es expresión o debe ser expresión esa institución. Ese es el cimiento, esa es la viga que sostiene el Parlamento, que sostiene la Unión Europea. Y si no conocemos, descubrimos, afianzamos y comprendemos esa estructura, entonces estamos destinados a que se caiga. A que como pasa en el Parlamento Europeo lleve dos años cerrado, porque se cae. Por cierto, esto vale para todo, ¿no? Nos gusta mucho fijarnos en lo externo. Y es normal, porque es lo primero que vemos, y es con lo que tenemos contacto directo, es lo que nos parece más práctico. Vamos a lo práctico, nos encanta decir eso, dejémonos de filosofías y de ideas y vayamos a lo práctico. Este es uno de los criterios de nuestra sociedad, vamos a lo verdaderamente útil. Pues esto es falso, queridos chicos. Lo verdaderamente práctico es las ideas que sostienen eso. Luego, dediquemos el tiempo que tengamos que dedicar a esas cuestiones inmediatas, que son importantes, porque son las que conviven con nosotros cotidianamente. Pero si no comprendemos, si no analizamos, si no sostenemos todo eso sobre algo realmente firme, eso acaba diluyéndose y cayéndose. Y eso vale para Europa y vale para cada uno de nosotros. Construyamos sobre la verdad de nuestra identidad, descubramos cuál es y fortalezcámosla. Y después, pues pongamos los mármoles que nos dé la gana, los cristales, los adornos y todo eso que nos hace agradable, fácil y extraordinaria nuestra vida. Pero fundamentemos. Y de eso es de lo que quisiera hablaros. ¿Vale? Bien. Y me voy a levantar ya porque estoy ya demasiado tiempo aquí. Y para eso me he puesto esta cosa que es tan incómoda. Bien. Fijaos. En primer lugar, voy a explicaros qué entiendo por Europa. Bueno, perdón, antes de eso. El punto de partida de la reflexión que voy a hacer con vosotros es uno de esos elementos que constituyen el cimiento esencial de esto que llamamos Europa. O de lo que yo creo entender que llamamos Europa. O mejor dicho, de lo que yo entiendo por Europa. ¿De acuerdo? Es uno de ellos, no es el único. Pero seguramente sea muy importante o creo que es muy importante. Ortega dice que la universidad es una institución europea y que surge de la apuesta que hace Occidente, que hace Europa, por la inteligencia. ¿De acuerdo? Desde esa perspectiva, Europa no es una institución, por supuesto, no es la Unión Europea. Cuando hablo de Europa no estoy hablando de la Unión Europea. La Unión Europea es una expresión política circunstancial de esa realidad. Tampoco estoy hablando de un ámbito geográfico, sin más. Aunque surge en un lugar geográfico, surge en el Mediterráneo, surge en el sur, surge y además en el sureste, en el llamado Oriente Medio, surge ahí geográficamente, se va expandiendo por el mundo. Y hoy Europa es esencialmente todo lo que llamamos cultura occidental. Es decir, un conjunto de personas que comparten básicamente una cosmovisión, un modo de entender el mundo. Algo de lo que decía ayer el Salvador Antuñano. Una forma de entender el tiempo, el espacio y la energía. Una forma de entender su ubicación en el mundo. Y eso es compartido por millones y millones, centenares de millones, miles de millones de personas, de un modo consciente o inconsciente a lo largo de todo el mundo. Fundamentalmente en lo que llamamos Occidente. Desde las estepas siberianas, es decir, Rusia es Europa, por supuesto que lo es. Hasta el nuevo continente americano. Y ciertamente también en buena medida en muchos ámbitos de otros lugares geográficos. Es decir, es un modo de entender el mundo. Que ni siquiera nos lo planteamos como no nos planteamos dónde están las vigas del edificio o las estructuras del edificio, sino que caminamos sobre él suponiéndolas. ¿De acuerdo? Formando parte de nuestro modo de entender el mundo que se manifiesta en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de querer, en nuestro modo de entendernos a nosotros mismos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que entiendo por Europa. Entiendo por Europa de dónde nace esa cosmovisión. Esa cosmovisión nace de muchas cosas, ¿no? Pero esencialmente, y esto lo sabéis, no hace falta simplemente os lo recuerdo, sobre todo mis alumnos, los que he tenido de alumnos ya lo saben perfectamente, nace de esa relación que se establece entre la ciencia que nace en Grecia, y hablaremos de eso, la respuesta acerca de lo trascendente y también de lo inmanente que nace en Jerusalén, y la circunstancia, el ámbito que permite ese encuentro, que es Roma, que nos aporta la lengua europea, que es el latín. Esa es nuestra lengua. Ese es el modo en el que entendemos el mundo, aunque no lo sepamos. Aunque no hayamos estudiado latín, una de esas barbaridades que ocurre en nuestro tiempo actual, que no estudiéis latín. Porque Roma es el ámbito que permite que se encuentren estas dos realidades. ¿Y qué es lo que, en qué consiste esto? Diréis, joe, todavía no hablo de universidad, así no os preocupéis, que hablaré de universidad más adelante. Fijaos, ¿qué es lo que hace posible que se encuentre esto? Pues que un día, el ser humano necesita explicarse el mundo. La naturaleza nos ha dotado de un instrumento para comprender el mundo y para sustituir nuestra pobreza instintiva y morfológica. Somos un poquito unas, me están grabando, pero me da igual, unas mierdecillas cósmicas que no tenemos ningún valor, así, biológicamente hablando. Estamos destinados a desaparecer pronto. Pero nos dotó la naturaleza de un instrumento poderosísimo, que es la inteligencia. ¿Qué entiendo por inteligencia? Y a la capacidad que tendremos de descubrir lo que hay de universal en las cosas particulares. Y por tanto, comprenderlas, conocerlas, dominarlas y utilizarlas. Y nos sirve para sobrevivir. Y para eso creamos la tecnología, que va desde un hacha de siles hasta el último de los inventos de los ordenadores, etc. Es decir, que nos permite sobrevivir. Sobrevivir. Pero con esto no es suficiente. No nos basta con sobrevivir. No nos basta con poder crearnos ese medio del que no nos dota la naturaleza. Crear esa realidad que nos permite sobrevivir. Sino que además necesitamos desde el principio algo más. Comprender la realidad porque sí, porque nos interesa. Y dar un sentido, una explicación al cosmos. Esa explicación del cosmos la hacemos mediante relatos, etc. Construimos ideas muy interesantes y muy bellas. Pero los griegos descubren que esa explicación del cosmos está en el cosmos. Y podemos leerlo. Que además de inteligir lo que de universal hay en un objeto particular y utilizarlo para poder construir nuestra tecnología, para poder sobrevivir, podemos comprender, está escrito en la realidad, está ordenado en la propia realidad, está escrito de algún modo en la realidad, el conjunto de relaciones entre esos objetos individuales. Descubren que existe una estructura racional de la realidad y que nosotros podemos comprenderla. Y ahí, en ese instante, en ese momento allá en Mileto, nace, o mejor dicho, se produce el punto de partida de esa apuesta de Occidente por la inteligencia que dice Ortega. Es decir, por la ciencia, es decir, por intentar describir, construir, leer e interpretar el relato de la realidad que está escrito en la propia realidad. Esto es algo fantástico. Todas las culturas, ninguna cultura ha hecho esto. No es ni superior ni inferior, es lo que es. Por tanto, tiene pretensión de universalidad. No es un relato que yo construyo más o menos bello, más o menos interesante o más o menos veraz. Sino que es algo que descubro a través de mi capacidad intelectual. De ese instrumento del que me dota la naturaleza para poder comprender la realidad. Es ahí cuando nace la ciencia y ese es uno de los elementos constitutivos de Occidente. Muchos siglos después esto se va a manifestar en eso que llamamos universidad. Pero todavía no hemos llegado. ¿Qué ocurre? Que junto, frente a eso, las dos grandes preguntas del pensamiento griego, que es el logos, es decir, que es esa estructura racional que ordena el mundo. ¿Y qué es el ser? ¿Qué hace que las cosas sean? ¿Por qué hay cosas y no más bien nada? Porque ahora mismo acabamos de descubrir, y seguro que aquí los físico-matemáticos me podrán corregir o decir, ¿no? Acabamos de descubrir el origen, el Big Bang, el momento, el instante. Sí, sabemos cómo se produjo. ¿Pero por qué? Eso no lo responden en física y matemáticas. Y probablemente no tenga una respuesta. Pero ciertamente nos importa preguntárnoslo. Bien, estaba diciendo que podemos, la pregunta por el ser y la pregunta por el logos. Bien, pero es que ocurre que allí en un lugar también del Asia Menor, que también es Europa, probablemente la Europa más Europa, hay un pueblo, el pueblo judío, que va a hablar de un Dios, que dice, y aunque esto también es, digamos, es fruto de una discusión erudita, pero dice de sí mismo, yo soy. Los judíos creen en un Dios que se llama yo soy. El ser. Y luego vienen unos herejes judíos, que van a decir que además hay un personaje, Jesús de Nazaret, que se dice a sí mismo que es el logos. Y esto se van a encontrar en Roma, y van a empezar a hablar. Y de esa conversación que dura unos cuantos siglos, al comienzo de nuestra era, van a ser el primer europeo, en mi opinión, del que ya salió ayer, Agustín de Hipona. Agustín, que es hijo de un romano y de una cristiana. Agustín, que acoge toda la tradición de la ciencia, de la búsqueda del saber, y que va a entrar en diálogo. Con Ambrosio. Y que va a descubrir que es posible. Que va a ser capaz de construir una reflexión intelectual que va a dar origen, en mi opinión. Que va a ser el comienzo de eso que llamamos Europa. Todavía no es Europa lo anterior, pero de eso que llamamos Europa. Y que recoge estos tres elementos. La idea del mundo, la idea del hombre, la idea del mundo, y la idea de Dios. ¿De acuerdo? Ese personaje, de algún modo, va a ser el origen de Europa. Y sigue siendo una apuesta por la inteligencia. Es decir, sigue siendo una apuesta por el descubrimiento de la racionalidad del mundo. Desde cómo funciona la realidad, por qué funciona la realidad, y cuál es la pregunta última acerca de la realidad. Y hay una respuesta, pero más allá de la respuesta, lo importante es que hay una actitud profunda de pregunta. ¿Por eso el cristianismo no puede ser una religión más? ¿Por eso los griegos, los atenienses, no pudieron escuchar a Pablo cuando les dice voy a hablaros del Dios desconocido? Porque no es un Dios desconocido, no es un Dios que sea capaz de ocupar el espacio de otros dioses, sino que es un Dios que responde a la totalidad, que tiene que ver con la pregunta por el ser que habían hecho los griegos. ¿De acuerdo? Bien, es decir, esta necesidad de responder a las preguntas que constituyen al ser humano y que no sean asumidas sin más por algo que nos cuenta, por un relato, sino que tienen que ser descubiertas a partir de un proceso de investigación de la búsqueda del saber es lo que va a hacer posible que nazca en Europa y sólo en Europa y por tanto como una institución que nace de Europa por un lado pero que a su vez sirve para alimentar, fundamentar y desarrollar eso que llamamos Europa o eso que llamamos Occidente es la institución universitaria. Fijaos, podía haber nacido hay universidades otro día escucho un reportaje uno de estos documentales muy interesantes ya no me acuerdo en qué antes eran en la 2 pero ahora están en todas partes sobre China y todo lo que significa toda la cultura china entonces hablan de una universidad en China en el siglo VI no mire usted no sería una institución de enseñanza la universidad no es una institución de enseñanza sin más ¿por qué la Academia Platónica no es una universidad? y es muy importante la Academia Platónica tiene mil años durante mil años la Academia Platónica va a influir en todo el mundo occidental en el origen del mundo occidental mejor dicho o sea va a tener tantos años la Academia Platónica como hasta ahora tiene nuestra universidad no es sin embargo la Academia Platónica no es una universidad no es la universidad es otra cosa muy importante pero no es la universidad todas las culturas tienen espacios tienen lugares en los que se enseña en los que se enseña a los elegidos que van a dirigir esa realidad esa sociedad la universidad es algo mucho más amplio la universidad tiene pretensión de universalidad en estos lugares se enseña pero se oculta el cordón ble que está aquí en nuestra universidad no es universidad se enseña pero se oculta el cocinero que crea una escuela de cocina pero tiene sus trucos que solamente transmite a los elegidos no es universidad la universidad es universalidad los académicos que entraban en la academia tenían el conocimiento dentro de su propio espacio y se ocultaba a los de fuera la pretensión de la universalidad del saber pertenece a nuestra cultura porque pertenece a una concepción del hombre fijaos los griegos habían descubierto dos cosas una que el hombre era un ser de algún modo divino porque era capaz del logos y por tanto era capaz del cosmos era un microcosmos es el que se yerga el que se levanta el que mira hacia las estrellas y además habían descubierto que los dioses eran como los hombres es decir tenían una visión diríamos ciertamente divina del hombre el pensamiento judeocristiano añade algo más a eso el hombre es imagen de dios por un lado es decir presencia de esa realidad absoluta en el mundo y segundo ya el cristianismo es hijo de dios es decir la radical dignidad de toda la universalidad de la humanidad de toda la humanidad el varón y la mujer sea griego esclavo libre rico pobre blanco negro y esa visión de universalidad de la dignidad humana y de la necesidad de saber que tiene el ser humano se plasma en esa institución radicalmente europea que es la universidad y toda universidad toda universidad en la medida en que lo es es expresión de la cultura europea esté donde esté no solamente en Europa en mi opinión no pretendo que esto sea absoluto pero eso es lo que yo creo ¿vale? la universidad que nace como un encuentro fijaos la universidad nace como un encuentro de maestros y de escolares es decir de gente que quiere saber fijaos en esto de la universidad se expresa muy bien lo que os he contado antes la condición yo les digo a mis alumnos os quiero ¿por qué os quiero? porque os necesito ya sabéis que el amor nace de la necesidad del amor humano del descubrimiento que hago de que necesito de ti para ser yo yo no puedo ser profesor si no tengo un alumno es imposible luego no hay contradicción entre la comunidad y el yo individual sino que hay condición de posibilidad ¿y qué es lo que constituye esa relación? la necesidad de saber la búsqueda del saber la búsqueda del saber porque sí no la búsqueda del saber para algo sino la búsqueda vital del saber dice Ortega que uno de los problemas de la universidad contemporánea de la universidad alemana de su tiempo era que había desvitalizado había extraído la vida del conocimiento la raíz de la universidad de esa universidad que nace hace mil años en Bolonia que nace de los estudiantes por cierto no nace de los profesores lo sabéis perfectamente cuando estuvimos allí esa universidad de estudiantes los profesores vienen después es el deseo de saber que engloba a todo el ser humano no solamente su intelecto sino toda la realidad humana el bueno de Descartes nos convierte en una cosa que piensa y desde ahí desarrollamos un modo de hacer ciencia desvitalizado en el que no hay una relación real con aquello que conocemos sino una relación de distancia una cosificación del conocimiento solamente sometido a la búsqueda de la fundamentación de la tecnología y al final acabamos con la ciencia en su plenitud decía Ortega en el año 30 en esa conferencia famosa que ha citado José Luis de la misión de la universidad que la tragedia de la universidad alemana de su tiempo es que estaba llena de grandes científicos bárbaros es decir grandes científicos que habían extraído la vida de la ciencia por eso tres años después llega Hitler al poder con entusiasmo con el entusiasmo de buena parte de los profesores universitarios alemanes sin embargo sigue estando esa apuesta por la inteligencia en nuestro tiempo sin embargo sigue habiendo en la universidad y fuera de ella fijaos la universidad de nuevo la universidad es la institución sí pero no es la institución burocrática esto es universidad la universidad es cuando alguien se junta con alguien para buscar juntos el saber y el saber en toda su plenitud me da igual que esté reconocido institucionalmente que haya una burocracia que la sostenga me da igual es más muchas de esas instituciones no son universidad son escuelas de formación superior y ese tipo de cosas pero no son universidad la universidad es ese espíritu y eso sigue siendo permanente y eso es lo que debe constituir en buena medida la respuesta a los problemas de nuestro tiempo mirad chicos lo que realmente en esa conferencia Ortega dice vengo a hablaros a vosotros y a pediros que estéis a la altura de los tiempos es decir que seáis capaces de responder a los retos que tiene nuestro tiempo se está formando en la escuela de liderazgo me parece fenomenal ¿para qué? ¿os lo habéis preguntado? ¿para qué? ¿cuál es el objetivo que pretendéis? pues seguramente sean muchos y todos seguramente valiosos pero el fin fundamental es que seáis capaces de dar respuesta a los retos del tiempo que tenéis y es un tiempo fascinante extraordinario maravilloso como todos los tiempos por otro lado porque cada tiempo tiene pues todo eso que es la posibilidad de mejorarlo de cambiarlo o de destruirlo y sois quienes sois es decir sois europeos yo soy Europa ¿quién soy yo? Europa porque yo nazco de esa realidad me preguntaba uno de vosotros haciéndome una encuesta para un trabajo de la ELU sobre me decía que ¿por qué soy cristiano? decía pues es que lo soy del mismo modo en el que hablo en español y en el que pues tengo este aspecto es decir lo soy genéticamente más allá de que tenga luego después fe o no de que lo practique o no lo practique lo soy genéticamente porque yo me he constituido ahí y vosotros también sois Europa ahora hay que descubrir qué es lo que significa eso y ciertamente significa si podemos hacerlo mejor en relación con el mundo exterior y no las barbaridades que hacemos ¿cómo vamos a entender qué pasa en Ucrania y en Crimea y en Siria y en qué vamos a hacer qué vamos a hacer con la cohesión europea debe pertenecer o no todas esas cosas son muy importantes pero todas esas cosas responden a una identidad primera que tenemos que recuperar y que hemos aplastado en medio de muchos mármoles de muchas leyes de muchas historias estupendas o mejor dicho necesarias pero que están fuera o que no han permitido que realmente se sostenga esos cimientos es necesario recuperar esa madera que está podrida de los cimientos del Parlamento Europeo y eso tenéis que hacerlo vosotros eso es lo que tenéis que hacer vosotros viviendo la universidad mucho más que como un momento de preparación técnica para el ejercicio de una profesión sí estos lo han dicho muchas veces pero cuantas más veces os lo digáis mejor cuando cada mañana te lo digas mejor porque si no acabamos por dejarnos llevar por la urgencia de lo inmediato aprobar este examen sacar esta nota para mantener la beca buscar un puesto de trabajo tan difícil parece pero cuando somos capaces de descubrir quiénes somos afirmar nuestra identidad y superar superar todo eso que nos impide llevarlo a cabo decía Ortega y voy a terminar con esto que una nación el anterior presidente de gobierno dijo una vez una cosa que me parece que lleva razón y es que el concepto de nación es muy discutible y discutido el concepto de nación es un concepto muy complejo de establecer yo entiendo por nación lo mismo que entiende Ortega dice algo más que un territorio y una lengua bueno yo creo que una lengua es muy importante pero en cualquier caso algo más que un territorio y una lengua una misión histórica de algún modo hay muchas naciones pero hay una cierta o yo creo que tengo una cierta idea de nación europea de esa nación que constituye una misión histórica y cuál es la misión seguramente no sea única pero cuál es una de las misiones históricas esenciales que si Europa no cumple deja de o pierde su identidad precisamente la generación de un conocimiento verdadero acerca de la realidad el descubrimiento del logos o mejor dicho la continuación de la lectura del logos porque el logos no termina ese es nuestro papel y como universitarios especialmente porque somos europeos y somos universitarios que es como doblemente europeos cuál es nuestra misión histórica cuál es nuestra misión personal respecto de nosotros mismos y por tanto respecto de los tus permanentes con los que nos vamos a encontrar en nuestra vida y que nos van a constituir la transmisión del saber la transmisión de las ideas vivas decía antes José el tema de la cultura de Ortega de las ideas vivas que realmente puedan configurar una vida mejor ser europeo es algo que nos ha sido dado no lo hemos elegido nosotros podríamos haber nacido en otra circunstancia en otro lugar entonces no seríamos nosotros si yo hubiera nacido en China pues no sería yo sería otra cosa distinta pero yo que soy esto y por tanto a qué respondo a esto cuál es mi reto esto y ese es el reto que os propongo fijaos está muy bien que comprendáis y que el día 25 de mayo cuando vayáis a votar o no votar lo que decidáis pues tengáis en cuenta las políticas y el el futuro de Europa y la cuestión concreta de las leyes y si tenemos que estar más unidos y tenemos que generar unos Estados Unidos y Europa todo eso está muy bien pero no os olvidéis de que todo eso que todo eso debe contribuir a que salga la auténtica realidad a que se sostenga de verdad Europa y por tanto luchad por ello y luchad por ello no es salir a la puerta del sol a reivindicar cuestiones que está muy bien o no lo sé si está muy bien o no sino que se construye desde el convencimiento personal desde la respuesta personal desde la afirmación personal de esa realidad que constituye Europa que soy yo así que nada más ahora vuestras preguntas gracias